Zoom, 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 zoom Oh man Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina La receta que no contamina Con un extra shot de cristomicina 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador por azar De operación mundial con la receta especial Dime tu manada que yo tengo el gravy Sé que a tu familia le hace falta el gravy Los niños se emocionan cuando traigo el gravy Toda la tierra será llena el gravy Mariel pone la música y yo pongo el gravy Porque a este género le falta el gravy Los tipos míos sí que tienen el gravy Y a nosotros no se nos acaba el gravy Desde República Dominicana El extraterrestre de la música urbana Más picante que la salsa mexicana El políticamente incorrecto mi bana Sí, sí, yo soy la nota discordante El de la receta desintoxicante Me podrán llamar intolerante Y ofensivo pero nunca falsante Otra rima, otro rema, otro flow, otro stazón Simple firme, simple diciendo las cosas como son Dicen que menciono nombres pa' llamar a la atención Y que le tiro a la nueva religión Dirás que me patine el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán que te volviste loco Dile a tu manada que yo tengo el gravy Sé que a tu familia le hace falta el gravy Los niños se emocionan cuando traigo el gravy Toda la tierra será llena del gravy Más tiempo en la música yo pongo el gravy Porque a este género le falta gravy Los tipos míos sí que tienen gravy Y a nosotros no se nos acaba el gravy Dices que te gusta la música mía Pero no crees en el que me envía ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía Somos el team verdadero de porrida Al rescate del team real hasta la muerte Un saludo a los del team que juzguen seguida Y lo que acabo de decir lo revierten Tengo el ingrediente especial del king Libre de cus cus sour y lint La lucha sigue y yo sigo en el ring En modo resistencia hasta el fin Eh! Dirás que me patine el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán y te dirán Que te volviste loco Cuatro Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina Tres La receta que no contamina Con un extra shot de cristomicina Dos Cien por ciento libre de falacia Se da y se recibe por gracia Uno El exterminador por azar De operación mundial Con la receta especial ¡Cero! Que se tratara de hacer No hay una gran fiesta No hay una gran fiesta No hay una gran fiesta No hay algo No hay que hacer No hay un puede hacer Lo haría Tengo el gravy, sé que a tu familia le hace falta el gravy Los niños se emocionan cuando traigo el gravy Toda la tierra será llena del gravy Mariel pone la música, yo pongo el gravy Porque a este género le falta el gravy Los tipos míos sí que tienen el gravy Y a nosotros no se nos acaba el gravy Super hiper mega diferente Calentando en lo que llega a 20, 20 Es redimido, man Y a nosotros no se nos acaba el gravy No se nos acaba el gravy Mariel, nada, Odebe